Estamos aquí con el boxeador colombiano Dalyz Perez. ¿Cómo estás, Daly? Muy bien. Agradecido con Dios por estar aquí y contento aquí ya rematando esta preparación. Vas a pelear en la car de Jeff Horn y Bud Crawford. ¿Qué estás haciendo para prepararte aquí en Legends Boxing? Bueno, vine a terminar sparring. En Colombia no es fácil tener buenos sparring, así que agradecido con la gente aquí por ayudarme este par de semanas con buenos sparring, así que voy bien de condición y esperamos traer una victoria. Vas a pelear contra Mer-Max, es un ruso que ahorita está invicto. ¿Te da eso una presión para ganarle y estar más seguro de ti mismo y de tu próximo oponente? Bueno, esta pelea es importante para mí. Tengo un año y dos meses que no peleo. La última pelea tuve una lesión en Londres y contento de ver esta oportunidad buena. Ganando esta pelea yo creo que se mueven las puertas a grandes peleas, así que contento, no llevo presión, no tengo nada que perder, tengo mucho que ganar y motivado a la victoria. Peleas por el NABF y el USBA, Lightweight Title, ¿verdad? Ese es el título que está en la línea, son dos títulos. ¿Qué significaría para ti llevar esos títulos para atrás a Colombia y buscar más títulos en el futuro? Bueno, contento ya. Es una colección más para mis cinturones, así que estoy motivado, no importa el cinturón que sea. Es, como te dije ahorita, una oportunidad que Dios me está dando y quiero aprovecharla al máximo. El ruso acaba de pelear en marzo. Creo que TKO, su victoria. ¿Estás preocupado que la inactividad va a ser algo que juegue contra ti en el ring? Bueno, esperamos que no. Esperamos que no. Yo creo que he estado siempre en el gimnasio. No es igual que pelear, pero ya la experiencia, mucha experiencia, así que esperamos que eso me ayude. Dile a los fans dónde pueden seguirte y cómo pueden ver tu pelea en junio 9. Bueno, a todos los fans, que se siga a Darley Pérez, que muy pronto, 9 de junio, se va a traer una victoria de Las Vegas y no sé por dónde. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes.